hola amigos de comida arte bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer una deliciosa lulada muy común en colombia sobre todo en el valle del cauca así que acompáñenme bueno lo primero que vamos a hacer es pelar nuestros lulos por favor que estén maduros me dicen si en su país se encuentra esta fruta o como la conocen también vamos a primero a quitar una partecita como en la cabeza esto y con el cuchillito de pelar vamos a pelar quitando la partecita blanca se puede dejar pero no mucha porque eso amarga un poco el jugo listo y así hacemos con nuestros tres lulitos bueno ya pelados nuestros lulos vamos a cortarlos en cuadritos pequeñitos bueno no tan pequeños pero sí como que se han de bocado porque esto es lo que va a tener nuestro jugo y pues queremos sentir bueno ya ha cortado todo nuestro lulo vamos a reservarlo en un platico porque ahorita lo vamos a utilizar todo y esta no va a ser como tal la bebida tan común que se ve en cali me perdonarán los caleños pero la voy a hacer un poco más gourmet ustedes me dirán si les gusta o no yo soy del huila y pues a mí me gustan reservamos aquí el lulo y vamos a exprimir los limones listo ahora vamos a exprimir dos limones esto alcanza más o menos para dos vasos grandes para que lo tengan en cuenta a la hora de preparar listo entonces a exprimirlos están bien jugositos estos limones listo ahora sí comenzamos a licuar bueno y antes de empezar a licuar quiero enviar un saludo muy especial a érica segovia que nos ve desde méxico espero que prepares esta receta así que vamos a agregar a la licuadora nuestro hielo bastantico porque con este y vamos a agregar un poco de jugo de limón más o menos el de un limón entero también agregamos un poco de lulo para que vaya cogiendo este sabor delicioso y vamos a agregar azúcar en cali me van a decir que lo hacen con panela también lo pueden hacer con panela no hay ningún problema pero pues no en todas las partes del mundo encontramos la panela ahora vamos a mezclar esto muy bien bueno ya licuado nuestro frappé lo vamos a reservar un momento nada más como se da en cuenta es como hielo molido listo y de una vez en la misma licuadora vamos a agregar si queda este poquito no hay problema listo vamos a agregar crema de leche vamos a agregar el resto del limón que nos quedó y un poquito más de azúcar creo que con esto listo y a licuar listo ya está licuado nuestra segunda parte y ahora simplemente vamos a emplatar como vamos a emplatar colocando en un vaso alto más o menos unos tres cubitos de hielo ya que esta bebida se toma así bien fría vamos a agregar un poquito de frappé esto ya huele delicioso ahora el lulo que nos quedó vamos a agregarlo así no más la pulpa para encontrarnos con esta sorpresa cada vez que nos tomemos un sorbo y por último nuestra mezcla de crema de leche listo y así queda nuestro jugo con unos colores súper divinos desde la parte de abajo hasta arriba para que se den cuenta que una bebida tan sencilla como es la lulada se puede también hacer de otra manera bueno espero que hagan esta bebida en su casa verdad es muy rica y vamos a hacer la prueba de calidad para que se anime muy rica para esos días de calor ya perfecto gracias por apoyarnos y ver nuestros videos espero que lo compartan también y nos vemos en una próxima receta chao 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 chao